El privilegio de estar con uno de los grandes artistas, pues cubanos y mundiales, es el rey del sol, la guitarra, el tres, una guitarra de esos cuerdas, gira por muchos sitios, muchas gracias, un placer el día de estar con nosotros, y la gira actual digamos que es española, europea, norteamericana, mundial, no sé si interplanetaria. Sí señor, así mismo como lo estás diciendo, pero bueno para la felicidad nuestra. Ya, ya, imagino que disfruta mucho. Y yo no sé, pero no se podría hablar de ningún concierto, de los conciertos que he hecho, no se podría decir que había un concierto que bueno, que tú, que no, 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 no. Todo, como dicen aquí la gente que dice que está soldado. Sí. Bueno, pues sí soldado, inclusive, ha habido muchos conciertos que ha habido que dejar a la gente a venir, ¿no? Ah. Y que la gente ha entrado, oye, ha estado de pie, no ha habido cierto ni nada de pie, y ya te digo, con una increíble, increíble. Bueno, eso es normal porque van a ver un gran, un gran artista, ahora con este disco, Guajiro. Pero después, después de Buenavista, Social Club, acuérdate que me, me quedé un tiempo que no, que no trabajaba como se trabajaba cuando Buenavista, cuando Buenavista, cuando Buenavista, cuando Tu Patria. Ya, ajá. Y, después viene la pandemia, famosa esta, cuando uno estaba más o menos tratando de, viene la pandemia, y dos años más o tres años sin hacer conciertos. Y ya yo no estaba a hacer cruces y la gente se acordaba de mí, ya no se acordaba. ¿Ya has visto que sí? Y sí, ya he visto que sí. Sería injusto que no se acordaba de ti después. He visto que sí, he visto que, tengo que decir que reales, pero bueno, se lo agradezco a la música que hago. La música tradicional cubana, el son cubano, que en cualquier parte del mundo, tú dices son cubano, y está diciendo Cuba. Claro. Y entonces, bueno, yo, por lo menos me siento encantado, me siento feliz, muy feliz, por lo que ha pasado con la gira esta. ¿Y lo que va a pasar? Y lo que seguirá pasando. Cuando tú vas por ahí, bueno, el son cubano, evidentemente es un género propio, distinto a todos los demás. Cuando tú vas por ahí a sitios donde no entienden el español, ¿se entienden que tus letras bailan exactamente igual? Hay un idioma universal. La música. Sí. La música es un idioma universal. Y cuando, además hay una cosa, hay una cosa, un 70 o un 50 o 60, 70 padres del público, parte del público, que conocen a Eliade Ochoa, que conocen a Eliade Ochoa, que conocen Láctima Negra, Candeliales, que conocen Chanchán, El Carretero, Cuantatula, Pintatrulami, María, Estoy como nunca, Candela, Mequemo, etc., etc. Sí. Y yo siempre digo que toda la gente que va a un concierto que anuncia en Eliade, la gente sabe lo que hay en esa sala, lo que se va a oír. Sí. Y números que hace unos años acá, porque llegó en la Vista Social Club, pasó hace 27 años. Pero, sin embargo, hay números de estos que siguen estando jóvenes. ¿Y qué pasó con esos temas? Que tú ya hablabas del carretero, del cuarto de Tula y de todos estos temas. Sí. Fueron temas que estaban en un cajón, en el cajón del olvido. Y que yo lo trabajé con Buenavista Social Club e hicieron así. Y se quedaron y están donde tenían que haber estado siempre. En primera plana. Se hicieron famosos temas que se hicieron, que fueron famosos, pero que estaban abandonados. Y, sin embargo, no han vuelto a la vida. Y gracias a que lo hice con Buenavista, y Buenavista hizo ese tipo de... Ese proyecto tuvo ese tipo de acogida en el mundo. En el mundo. Porque hay que decir que Buenavista fue mundial. Es. Es, sigue siendo. Y ahí está claro que en tu trayectoria, además de como compositor, como cantante, guitarrista, etc. Se le ve mucho el que haya resurgido el sol. Y la pregunta es, ¿por qué se había hundido, por qué estaba desapareciendo o no se le conocía? Hasta que llegue a Buenavista. Yo creo que sí, que no le daban... No le daban la fuerza que tenían que darle a la música cubana, pero aún todavía no se la dan. Pasó esto de Buenavista, que para hablar de la música cubana hay que hablar de Buenavista Social Club. Por supuesto. Fueron entre 2 y 15 millones de discos vendidos. Fueron, eh... No sé, no sé, no sé qué pedía. No sé cuántos países... En el mundo, chicos. Sí. Pues la Buenavista fue el mundo. Y, sin embargo, en Cuba, en Cuba las agrupaciones de pequeño formato, a cualquier agrupación, tú le preguntas si se sabe cuánto tú le chachan en el carretero, etc. Y te dicen que sí, pero ¿sabes por qué? Porque lo oyeron cuando Leade lo hizo con Buenavista. Y Buenavista se encargó. De infundirlo. De infundirlo en el mundo. Y entonces, pero en Cuba, la verdad que los directores de la programación, lo que tiene que ver con la cultura, lo que todo ese equipo de gente, no hacen un trabajo bueno con la música cubana. Yo lo siento mucho, pero no hacen un buen trabajo con la música cubana. La música cubana está ahí. Allí, eh... Un grupo que se sube ahí a tocar un... Un tema de algo y... Siete, ocho muchachitas con falta de pantalocito corto a hablar limpio y a saltar y se acabe. Y... La programación es sumadísima. Hay muchísimas agrupaciones extranjeras que la anuncian como lo mejor que está pasando en el mundo y no es cierto. Vale, eso está el día de Xochóa, entre otros muchos fundamentalmente. Que seguro que en tu mente creadora estás pensando ya o has compuesto nuevas canciones, nuevas fórmulas para cuando acabe esta gira de Guajiro. Sí, hay cosas. ¿Cosas? Hay cosas, se está pensando en... En otro disco. De bolero. De boleros. Eh... Un poco... Un poco romántico. Y vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Es posible que... Que aparezca mucho sobre todo. Tú lo sabes, Dios. O sea, hay que dejar eso al... Al... Al ambiente. A ver qué pasa. A mí me gustaría hacer un disco de bolero. Ya yo hice un disco de bolero, o sea, hace los años. Y fue tan buena la calidad del disco, de la grabación, de la reacción, de toda una serie de cosas, que fue merecedor de cuatro estampillas de Grammy Latino. Ese disco de bolero. Y entonces me gustaría hacer otro disco de bolero. Pero vamos a ver. Ya ve. Lo que pasa es que tú eres tan moderno que al tener muchas colaboraciones, una con C, tan gana. Supongo que fue muy, para ti, muy dichosa. Nada. A mí me gustó muchísimo. Sí. Y agradecí también mucho. Sentí mucho respeto por un artista joven con un futuro en sus manos y que se fijara y le gustara la forma de trabajar en el día de Ochoa. Y seleccionara un tema para que yo lo hiciera muriendo de envidia. Sí. Y nada. Ese respeto, ese reconocimiento hacia mi persona, pues sencillamente me llena de muchísimo, muchísimo honor. Demuestra, hace tan gana aquí, aparte de su calidad artística, su sensibilidad y el conocer otras fórmulas de otro género de música que es importantísimo también, evidentemente. Pues nada. Estaremos hablando contigo miles y miles de dólares. Lo haremos en otra ocasión. Mucha suerte en esta gira y muchas gracias por tu aportación a la música. Yo tengo algo que decir. Pues dígalo. Y es que yo a ustedes le agradezco muchísimo que me tengan un rato o que tengamos un rato una conversación como esta, ella con la cámara ahí. ¿Saben por qué? Porque si no fuera por ustedes, sencillamente hay muchas cosas que ustedes la dan a conocer al mundo a través de la... Sí. Y si no fuera por eso, pues no se conocían. Así que yo se lo agradezco porque hoy en día en las redes sociales... Ya. ...aprientas un botón y hablan con el mundo. Y eso, ustedes son los que pueden hacer ese tipo de movimiento. En nuestro caso, es obligación y sobre todo, devoción con gente como Elías Lecha. Muchas gracias. 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 Gracias.